buenos días buenas tardes como están mis amigas y mis amigos el día de hoy mi esposo trae una receta muy rica de piña en almibas para eso necesitaremos la piña y dos tazas de azúcar aquí ya tenemos una y aquí está la otra dos tazas en total y la acaciola donde la vamos a hacer ya lista aquí ya casi acabando de pelarla mi esposo le quita todo lo de en medio porque si está duro esto no está bueno ah ah Oh, se me olvidó decirles que echamos también la mantequilla, nomás para que no se pegue. Seguimos con el proceso. Ya la doramos poquito con la mantequilla, como pueden ver. Ahora le vamos a echar el azúcar. Se llevó dos tazas. Miren cómo va cambiando el color. Es una receta muy, muy fácil de hacer. No es tan complicada. No es tan delicioso. No es rica. No es tan delicioso. No es tan delicioso. Y ahora sí. ¿Qué viene, amigos y amigas? La probadera. Mi esposo lo va a probar. pero alguien gusta quedó bueno se mira muy rico vamos a ver la reacción quedó rico bueno mis amigas y mis amigos yo creo que ha sido todo por el video de hoy les deseo de todo corazón que estén todos bien y su familia sobre todo en esta temporada que estamos en esta crisis que estamos pasando tan dura les deseo de todo corazón que estén bien y nomás encomendarnos a Dios pedirle a Él porque no hay otro no hay otra cosa más que Él en la vida y entonces este y estamos cubiertos ustedes cúbranse con la sangre de Cristo Jesús bueno nos miramos el próximo video suscríbase a mi canal nos vemos en el próximo video adiós adiós